Leonesa distinguida es desde ayer Lucía Méndez, quien en un homenaje a su trayectoria recibió en León, Guanajuato, su tierra natal, el Arlequín de Bronce. Pero además, Lucía desfiló por la avenida principal de León, trayecto en el que estuvo acompañada por su hijo Pedro Antonio y fue codijada por el cariño de sus paisanos. Más tarde, en entrevista con este programa, Lucía platicó sobre su vínculo con la política y su posible regreso a Televisa. El hecho de que el pueblo de México me quisiera como primera dama, igual que los medios, que de pronto ya se volvió un fenómeno de no sé qué, aspiracional, no sé qué me diga un sociólogo, que yo estaba asustadísima porque era como un fantasma. Yo realmente solamente vi una vez al señor Fox y yo Carollo sí salí con él, es mi amigo, es mi cuate, pero en realidad nunca hubo nada porque él se estaba divorciando y tenía una vida muy complicada y nunca me decidí a andar con él realmente. Y Bolaños me habló porque quiso que lo apoyara en el cambio, en el cambio del sandinismo a la libertad. Entonces fue muy lindo porque tuve una conversación con él y le dije, bueno, pero yo te voy a pedir y te voy a preguntar lo que el pueblo quiere. Y me dijo, estoy de acuerdo que me lo pregunte. Le dije, sí, pero yo lo voy a hacer ante los medios. Y me dijo, no me importa, yo soy un hombre honesto, pregúntame lo que quieras. Pues no sé qué está pasando, no sé por qué los políticos de pronto me jalan un poco, voltean a verme, pero no precisa, bueno, podrían pensar la gente que como mujer, pero no, yo creo que hay una confianza de parte del pueblo, del público, ¿no? Y no estoy hablando solamente de México, sino estoy hablando de Nicaragua, que es el país más pobre de Centroamérica. De alguna forma le pasé un plan de medios al señor, a nuestro presidente, en la que yo solamente le aconsejé que enseñara su personalidad, porque él es un líder natural, a él le gustó en la manera en que yo le propuse que se acercara al pueblo, y lo hizo muy bien, me hizo mucho caso, y lo logró, lo logró muy bien, pero de ahí en fuera nunca hubo nada. Y me daba muchísima pena con nuestra primera dama, Marta Sagún, porque de alguna manera ella me cae bien, es una persona que estuvo en las buenas y en las malas con Vicente Fox, y que yo sabía perfectamente que era su novia, y que el público y los medios me seguían molestando. Era una situación muy especial y muy difícil para mí, te lo digo sinceramente. ¿Qué necesita Televisa para convencerte de regresar a sus filas? Sabemos el cariño especial que guardas por esa empresa, ¿qué necesitan para convencer? Estimo mucho a TV Azteca, yo quiero mucho a Lisa Salinas, que las empresas no tienen que ver nada, yo quiero mucho a Lisa Salinas como quiero mucho a Ernesto Alonso, o a Carla Estrada, que he trabajado mucho con ella. No lo sé, no sé cuál es el devenir, te lo digo sinceramente. Hay muchas propuestas, hay muchas cosas maravillosas que se me están presentando en la vida, y yo creo que vamos a poner una balanza que es más interesante y que es más importante. Si seguir haciendo solamente cosas en español, o darme la oportunidad de hacer algo importante en inglés. Entonces, cuando vengan estas cosas, cuando cuajen más, yo te voy a decir entonces qué camino vamos a tomar.